¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué pasa? Es que no puedo tener un mal día yo también, ¿eh? Bueno, pero si vas a venir con esa cara de horto, sentate en otra mesa, loco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que recién llego de Buenos Aires y me vine para acá porque no sé con qué cara ir al diario eso. Yo con esa cara de ojete te diría que no voy a hacer ningún lado. ¿Pero qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Pasó lo que pasó. Pasó lo que pasó. Pasó que yo, ustedes saben, yo soy socio de la agrupación de amigos de Jorge Luis Borges. Eso pasó. Hace dos meses tuvimos una reunión allá en Buenos Aires y, bueno, hice amigo de un tipo que también le gusta lo mismo que a mí. No me jodas. O sea, en la agrupación de amigos de Jorge Luis Borges vos conociste un tipo al cual también le gustaba a Borges. Es increíble lo que pasó. Lo dejálo contar, boludo. El tema es que me hice amigo de este tipo. Y nos empezamos a intercambiar fotos del viejo, cosas que no salen en los diarios, informaciones que no hay en internet. Y bueno, entonces el tipo hace dos semanas me llama y me dice, yo tengo una información que a vos me parece que te va a caer como anillo al dedo. Me dice vos que sos periodista, que trabajas en el diario allá, que es un diario prestigioso, que vas a tener. Me dice que viene un semiólogo y lingüista japonés que estudia la obra de Borges de punta a punta, que sabe muchísimo y que viene acá porque tiene una posta sobre el viejo, sobre las cosas que decía el viejo en los cuentos que nunca nadie supo nada. ¡Mierda! ¡Qué interesante! Claro, imagínate yo cómo me puse. Además, mi amigo me había dicho que el tipo no quería saber nada con la prensa, que el tipo venía a estudiar la obra del maestro, que no quería ni foto ni nada. Pero el Novaki lo convence de que tiene un amigo en una ciudad del interior, Rosario, que trabaja en un diario. Entonces el japonés acepta dar una nota. Una nota exclusiva. Exactamente, una nota exclusiva. Entonces ahí yo empiezo a romperle las pelotas a Menichetti, el director de la página de Cultura del Diario, y le empiezo a decir que yo tenía que cubrir esa nota. Le rompí la bola, le rompí la bola, le rompí la bola. Bien, bien, bien. El problema es que no había una noticia del nombre de este tipo, no se conocía nada. De Yoshio Kamatari. Yoshio Kamatari. Claro, y Menichetti, que se le pone en la fija que tiene que encontrar, que a ver de dónde es la información, de dónde viene, se puso a buscar en internet y no aparecía nada de Yoshio Kamatari. Nada, pero nada. Se metió en los sitios de Borges, se metió en los diarios japoneses, y nada. Lo que pasa es que la sección de Cultura, sobre todo, porque en otras secciones por ahí, pero la sección de Cultura no te paga un viático nunca, salvo que tengan la noticia justa, posta, posta, de que es una noticia importante, porque si no, lo que hacen los tipos es contratar a un periodista de Buenos Aires, le pagan la nota y después el tipo le manda la nota. El contacto era tuyo. Pero por supuesto, por eso es que yo me puse como me puse. Además, mi amigo me había dicho, puede tener una primicia mundial este hombre sobre la obra del viejo. Una primicia, vos sabés lo que sería una primicia mundial sobre Jorge Luis Borges. Entonces, a mí se me hacía agua la boca. Yo dije, para el diario es un golazo. Entonces, ahí sí, me puse más firme y le empecé a romper la pelota, le empecé a romper la pelota, y me dijo, bueno, sí, váyase todo el día y vuelva a la noche. Vecinos locos, gente que no quiere morir, anestesiados todos, sin nada bueno para decir. Si no querés saltar los pozos, yo no quiero decidir. Hola, 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 probando, uno, dos, tres, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. ¡Hala, hola! Comenta. Va a ser muy importante para su diario Poseo información sobre Borges que nadie posee ARF de caite alo coto ha Cruyentec ni kioomi garimas Ningen tosite no Borges no kosei no ichi voga Cono話 ni Aravase de imas Dígale un segundito Arigato Me interesa particularmente lo que subyace en el cuento de la les Algunas particularidades de Borges Como persona que parece manifestarse En ese cuento Hay Hay una consonancia Que exalta entre la épica y el coraje de los cuchilleros de Borges Y la conducta samurai Me permite hacerle una pregunta Yoshio a usted el tango le gusta Si Tango Tango Le gusta Yoshio san Tango Me interesa Me interesa Me interesa pero no para samurái mi padre intentó dos veces hacerse el harakiri abrumado por la irrupción de polietireno hay pero 失敗しました yo no sé de esta pero fracasó por culpa de la armadura ah no permiso no ¿Cómo se hace? ¿Vocabularista sería...? Experto en vocabulario. Acá se interesó mucho por la palabra cerucho. ¿Cerucho? Cerucho. Y también sorprendió mucho la longitud de la avenida Rivadavia. Ah, sí. A todos nos sorprende. Pero mucho más sorprendió la longitud de la palabra anticonstitucionalísimamente. Sí. Sí, acerchito. ¿Cómo? Sí, gracias. Gracias. Eh, pues, una vez que tenemos una pregunta con la mamá, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Sí, ¿cuál es la pregunta? Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Sí, ¿cuál es la pregunta? Sí, ¿cuál es la pregunta? ¡Vací! Eso. Eh, lo mataría. El señor Yoshio tiene que irse ahora. Pero pregunta si mañana puede encontrarse con usted para seguir conversando, si le parece. Pero mañana, claro, sí, sí, sí. Sí, sí, podría ser, tranquilamente, sí. Sí, sí. ¿A qué hora sería? ¿Y te tuviste que quedar otro día? Y sí, un día más, que no le iba a decir que no podía quedarme un día más. No, claro. ¿Y en el diario qué te dije? Y bueno, este Menichetti, el jefe de la página de escultura, medio que me tiró la bronca. Yo le dije, mire, me parece un tipo interesante, muy informado. Y bueno, parece que lo convencí, me dijo, está bien, le damos una noche de hotel. ¿Y los viáticos? Y los viáticos, claro. Claro, sí, los viáticos, sí. Y el otro día, cuando voy al hotel, me encuentro con que el japonés no estaba. ¡Uy! ¿Qué clave? Esa, parecía que había vuelto a Japón el último día. No, 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 me había dejado una notita en la recepción que decía que, lamentablemente, que lo disculpara, que él temprano había decidido ir a buscar los lugares de los que hablaba Borges en los cuentos, concretamente, la esquina rosada del cuento El Hombre de la Esquina Rosada. Pero eso era ficticio. Sí, claro, ya sé que es ficticio, eso es lo primero que pensé, pero dije, a lo mejor, el descubrimiento de este japonés es que la esquina rosada, ¿qué sé yo? ¿Se me cruzó eso por la cabeza? Entonces, al final, este Kamatari me ponía, y le ruego, por favor, que mañana, a la misma hora, esté de nuevo acá en el hotel. ¿Y vos qué hiciste? ¿Y fuiste? Y dije, claro, ¿y qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Me tenía que quedar. ¿Y vos qué hiciste? ¿Volviste? No, me quedé, me quedé. Yo no me iba a volver sin haber escuchado cuál era el descubrimiento que había hecho este tipo, si había descubierto algo verdaderamente de la obra de Borges. ¿Pero y al diario? Y bueno, y al diario llamé, hablé con Menichetti, y le dije que estaba haciendo un reportaje que era tremendo, que había, el japonés tenía la posta, que me estaba diciendo cosas que nunca se habían dicho de la obra de Borges. ¿Te la jugaste? La jugué, es que iba a ser mío a volver con la mano vacía. ¿Otro día de hotel? Y el otro día de viaje. ¿Y al otro día? Y al otro día, cuando llegó al hotel, el japonés estaba en el lobby esperando a Borges. Sí, sí, sí. Me meten un taxi y me dice, vamos a hablar de la obra de Borges, pero en el jardín japonés. ¿Para? ¿Por qué dice que traía? Borges no hay una mente tan prodigiosa como la de Borges. No puede darse tanta imaginación. Sepan, a mano derecha del poste rutinario, se aburre una osamenta, color branquicereste, que da al corrar de ovejas, catadura de osario. ¿Usted aprendió a hablar castellano y ocio? ¿Sabía ese trozo de poema? Lo repetía por la fonética, sin conocer su significado. Ahora puedo entender. Es maravillosa la dimensión de la palabra osamenta. Bueno, es increíble. Es increíble. Es increíble. En el fondo de mi casa, en Sapporo, he diseñado un jardín parecido a este. Tomando como modelo el de los senderos que se bifurcan. Con arena también. Y piedras negras puestas estratégicamente. Cada piedra indica una idea. Tuve que dejarlo. Con el gato. En su llabar arena. Los gatos en Sapporo tienen esa costumbre. ¿Aquí también ocurren? Sí, sí. Sí, sí. Aquí los gatos también. Yo estoy... No sé cómo decirlo. Maravillado. Sorprendido por la rapidez con la que usted aprendió a hablar castellano. Es increíble. Es notable la velocidad con que aprende lenguas romances la persona que ha estudiado latín. ¿Usted también habla latín de Yoshida? No. Por eso me demoré mucho en aprender castellano. Mi maestro Tokugawa-san sabía latín. Y él aprendió el castellano en tres horas. A mí me tomó más de un día. ¿Y su maestro hablaba bien el castellano? En Sapporo me llamaban el gallego. Era mi maestro de canto. ¡Suscríbete al canal! Me temo que a Borja se le ocurra lo mismo que a Mishina. Se suicide como lo hizo Yukio o mi padre. Haciéndose de Harakiri. La compulsión por el rito del valor. El duero. El culto por el arma blanca suelen llevar a eso. Usted sabrá, Mishina, sabrá usted que Borja murió y está enterrado en Ginebra, ¿no? No, no. No, no. Borja murió y está enterrado en Ginebra, ¿no? No, no. El duero. 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 Estoy a punto de contactarme con el sobrino nieto de Beatriz Viterbo Beatriz Viterbo es un personaje de ficción, Kamatari Mañana debo encontrarme con él Está muy bien, está muy bien que se encuentre A mí, si es posible, me gustaría que me hable de su descubrimiento Si es que descubrí algo Sí, claro Pero yo creo que usted se va a sorprender a las conclusiones que he llegado Pero me gustaría sentarme ¿Te molesta si buscamos un lugar para sentarnos? Tranquilo Para sentarnos, sí, sí, me molesta, sí Claro, no, no, no Mi teoría es que Borges tenía alucinaciones ¿Alucinaciones? Sí, veía cosas Alucinaba, deliraba Es la base de mi próximo ensayo Tengo la sospecha De que Borges De que Borges Se drogaba Se drogaba Se drogaba Sí Se drogaba Yo le aconsejaría No puedo ser muy objetivo En esto Aunque Borges era una personalidad muy criticada por los extractos sociales más humildes Justa o injustamente por reaccionario o antiperonista O por no tener afición al fútbol como el general de los argentinos A ver, yo no sé si Jorge Luis llega a ser uno de los ídolos populares argentinos como Gardel o Maradona Sin embargo No he leído nada sobre ese autor Maradona Por otra parte Toda esa gente Incluso los más críticos De Jorge Luis Borges Se pondrían del lado de él Si algún extranjero Lo calificara de drogadicto No digo drogas pesadas tampoco Mire, Yoshio Los argentinos somos muy jodidos Con estos temas Si nos tocan alguno de nuestros íconos Nos ponemos como locos Saltamos enseguida A lo mejor usaba las drogas Solo para escribir No digo que usara las drogas en su vida de relación tampoco Por otra parte, Yoshio Yo nunca en mi vida He escuchado ni a los biógrafos más destacados De la obra de Jorge Luis Borges Ni remotamente Escribir Escribir Pensarlo siquiera Una teoría como la que usted está exponiendo Es que no puede ser de otra forma Solamente una persona Bajo los efectos de los alucinógenos Puede escribir algo como el Aref Solamente un delirante Logra imaginar Un punto de luz Donde se pueden ver Donde se pueden unir al mismo tiempo Todos los puntos del universo Lo grande Lo pequeño Lo pasado Lo inmediato Los desiertos Los mares El espacio En un punto Así chiquito Bajo las carreras del sótano No solamente Beatriz Viterbo Era un personaje de ficción Es decir que No existió en la realidad Figuraba en la guía Sino que Sino que En el cuento En el Alef La casa había sido demolida Y era en el año 1921 Puede ser Pero algo habrán construido ahí Ya sea otra casa Un edificio También tendrá un sótano Una cisterna O una baureira Y ahí debe estar el Alef Yo voy a ir a ese lugar Muy bien Perfecto Vaya Y que tenga mucha suerte ¿Y qué hiciste? Me fui a la puteada Me fui al hotel Arme el bolsito Dije yo me vuelvo Para Rosario Pero después Pensé Tengo la noche Donde te paga Que convenía quedarte Y dormir allá Y claro Digo Que se yo Me voy a comer alguna cosa En una parrillita Y pienso Que mierda Le voy a decir a Menichetti De lo que pasó No, te vas al cine Es una porno No, que sí Que porno Que esa es la mufa Que yo tenía Que sí Me fui Comí una brudez Dije yo me aprovecho La noche del hotel Me fui al hotel Prendí el televisor Y esta mañana Te volviste para acá Sí Sí, pero Cuando estaba acostado Mirando la tele Yo en el teléfono Camatay Y Oshio Y Oshio Camatay Que me llama por teléfono Y me dice que mañana Lo vaya a ver al hotel ¿Por hoy? Sí Pero no lo viste No Pero pará Le digo Yo me tengo que volver A Rosario Mañana a la mañana temprano Eso le dije Pero que se vaya A la concha de su madre No se lo dijiste Pará, pará, pará Entonces Entonces Camatay Me dice Véngase urgente Para el hotel mío Porque he descubierto Algo asombroso En la obra De Jorge Luis Borges Imagínate Las ganas Que yo tenía de ver A ese tipo Gana de matarlo tenía Pero claro Me dije a mí mismo Llámate al orden A ver Perdido por perdido No te quedes con la duda Y dije A ver si todavía Este tipo realmente Tiene una primicia mundial Sobre la obra del maestro Y yo se la puedo Refregar por la jeta El pelotudo ese De Menichetti ¿Y fuiste? Sí, que te cagaron Que fui, claro Quito No, Yoshio Gracias No quiero nada Usted irá Lo que sospechaba Ha resultado cierto Jorge Luis Borges ¿Se drogaba? No Su negativa Ante eso Me hizo Reflexionar Y empecé A elaborar Otra teoría Mis investigaciones En la calle Garay Y fundamentalmente Lo que me contó El sobrino nieto De Beatriz Viterbo Así lo confirman Lo que vio Borges En ese sótano Era un televisor El Aref Era un televisor Un televisor Sin duda alguna Estachi 122 De media pulgada Blanco y negro Portátil Obviamente Estachi exportó Ese año Dos aparatos A Sudamérica Uno fue confiscado En la aduana De Río de Janeiro Y otro Fue adquirido Por el argentino Carlos Argentino Daneri Primo hermano De Beatriz Viterbo Miren Acá Tengo el remito Daneri 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 Abandonó Ese televisor En el sótano Porque a Beatriz Le molestaba Decía que no Le dejaban conversar Que destruía El diálogo De la familia Entonces Daneri Lo dejó En el sótano Con otros trastos Ahí fue Donde lo vio Borges Imagínese usted Borges Con su vista Muy debilitada No podía ver En la oscuridad Si aquello Era Un televisor Una vez O un candelabro Dígame Yoshijo ¿Usted Cree Que En esa época Existía la televisión? Si Había Estaba en Pañales Un ingeniero Norteamericano De origen ruso Había obtenido Algunos Progresos Con lo que Él llamó Iconoscopio Ajá Japón Hitachi Danzó al mercado Minúsculos aparatos Pero después Decidieron Experimentar Con ellos En países Subdesarrollados Porque albergaban El temor De que Las reacciones De rayos Católicos Podían afectar El cerebro De los televidentes Después Vino Guerra Con China Y Abandonaron El proyecto Nunca Nadie En mi vida Me hizo perder Tanto El tiempo Como usted Yoshijo Yo no sé De dónde Saca Tantas estupideces Pero la verdad La verdad O sea No me importa Lo que le digo Es la verdad La verdad Es que nadie Me hizo perder Tanto El tiempo Como usted No va a publicar La nota Pero cómo se le ocurre Que puedo publicar Semejante Estupidez Dígame ¿No tiene algún Amigo periodista Que le pueda interesar? A lo mejor Alguien aquí De Buenos Aires Dígame Kamatari ¿Cómo sabe usted Tanto De televisores? Trabajo para Hitachi Soy gerente De desarrollo Industrial En el área De Yokohama Necesitábamos Saber Qué había pasado Con ese modelo Al 122 Japón Hitachi Los japoneses Reducimos dimensiones Pero ya aquello Era demasiado Los aparatos Se perdían En los bolsillos La misma causa Determinó El fracaso De la naftarina Adiós Yorgio No puedo decirle Que fue un gusto Conocerlo Pero Pero lo que le digo Es de verdad Es de verdad Es de verdad No puedo decirle 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 Lo que no sé es qué mierda voy a decir en el diario Perdóname, chico, no puede ser que hace 20 minutos que estamos sentados no me dijiste una palabra No tengo nada para decirte, Pedro Pero esto que te está pasando que está cabibajo, meditabundo, que no tiene que ver con... ¿Sos amigos o qué? ¿Con qué? Con tu problema, Juan ¿Con qué problema? ¿Con qué tiene que ver? A ver, ¿con qué tiene que ver? Con lo de los 10 meses, capaz que es por eso que estás así ¿Con qué no tengo relaciones sexuales? ¿Te querés referir más precisamente? No, bueno, no, es que... Que lo escuchen todos, si ya lo deben saber todos Pero me cruzo con el colorado, me dicen, chiquito, ya Eh... Seguramente debe ser el tema de conversación que tienen ahora entre ustedes, ¿no? Claro, cagarse de risa de mí También No le voy a permitir, ¿eh? ¿Cómo me va a decir a mí, a su amigo, que yo me cagué de risa de eso? No, señor, no nos cagamos de risa para nada Escúchame una cosa ¿Acaso no trajiste la computadora y te pusiste a sacar número de cuánto hacían que cogías o no cogías? Pero no ve que sos un pelotudo lo que te trae la... No ve que sos un pelotudo lo que te trae la información ¿Cómo voy a sacar una computadora para contar? Lo conté con la mano, señor Lo conté con la mente porque yo no puedo hacer con la mente ¿Qué te disto en la computadora? Ya está Pero, ¿sabes por qué lo hice? No, déjame que te... No quiero hablar mal No, pero yo te quiero aclarar esto Lo hicimos Se termina Basta ¿Podemos cambiar el tema? Yo te extraí a todo esto a colación Porque... Te quería contar una cosa Y como no te veía bien, no sé si estás preparado Porque es una cosa muy importante, ¿sabes? Una cosa que quizás para vos no es tan importante Pero para mí... Me separé ¿Cómo te separaste de tu mujer? No, de la sociedad, me separe No quiero ir más a esta sociedad Me voy a ser ninjera La recontra puta madre que te parió, boludo ¿De quién me voy a separar? De mi mujer, más vale ¿De Patricia? Sí, de Patricia ¿Te separaste de Patricia? Sí, de Patricia ¿Pero vos me querés decir a mí, a tu hermano Que te separaste de Patricia? Sí, de Patricia ¡Pero de Patricia! ¡Pero de la concha de tu tía! ¿De Patricia? ¿De quién va a ser? ¿La conocés? ¿Al 15 años que te casó de Patricia? Pero si estaba todo bien Pedro, se llevaba un fenomenal No te confundas tampoco 15 años de convivir No tires eso a la basura, por favor Pero no te confundas No todo lo que reluce es oro, chiquito ¿No es así? No venían bien las cosas No, mucho desgaste, mucho... Viste, me reclamaba muchas cosas Una de las cosas que me reclamaba Decía que yo, últimamente, viste No le prestaba atención Ni la misma atención que antes Que no la escuchaba Y claro, si eso es por la sordera No, Pedro No, si me vas a tomar para la joda No te hablo más Porque yo te lo cuento a vos Que sos mi amigo y vos me... Pero lo que estoy tratando de decir Que a lo mejor ella sentía Que vos no le prestabas atención A lo que ella decía Porque a lo mejor Vos le hablabas Y ella te contestaba Te contestaba Te contestaba Pero te contestaba En la oído sordo Ella Sabe perfectamente De qué lado me tiene que hablar Porque hace 15 años Que es mi mujer Y sabe qué oído tengo sano Y qué oído tengo roto Es gaste, conflictos Es verdad Yo le tengo que reconocer Porque yo tampoco Como vidrio, viste Es verdad Yo últimamente No me prestaba tanta atención Pero bueno Es lógico también Después de tantos años Porque vos decías La primera etapa Cuando estás recién enamorado Todo te causa curiosidad Todo te gusta Todo Entonces, claro Estás mucho más atento La escuchás mucho más Pero después Con el paso del tiempo La cosa se va desgastando Viste Y bueno El desgaste El desgaste La cotidianidad Que se haya enamorado De otro tipo Un montón de cosas Que van haciendo Que van horadando La piedra Y algo Que se haya enamorado De otro tipo Hay otro tipo Vos me decís Que Patricia Se enamoró De otro tipo Si lo querés ver De esa manera ¿Y cómo estás vos? Estoy bien ¿Sabés? Sospechosamente Siento bien Te lo estás tomando Con calma Y sí La verdad que sí Fue Viste Un golpe Viste Fue porque la verdad Nada Viste Ella Por lo menos fue Sincera conmigo Vos sabés que Vino Se sentó Me dijo que necesitaba Hablar conmigo Me dijo que había aparecido Un tipo Que le movía cosas Y que bueno Que no me metió En los cuernos Viste Dice que Hasta ese momento No había pasado nada Pero que ella Prefería separarse Un poco Para poder pensar Viste Que era lo que Le pasaba Y yo Viste Agarró una carentura Lo único que pude hacer Fue pasar dos o tres cosas Y me fui a por ello A un hotel ¿Y por qué no te viniste a casa Boludo? Yo no quería joder Chiquito No estaba bien Viste Lo único que se me ocurrió Fue Ahí Viste Meterme en la cama Viste Apoyé la cabeza En la almohada Viste Una Una cosa tan rara Lo que me pasó ¿Qué es lo que me pasó? Una cosa tan rara Lo que me pasó Porque yo pensé Que me iba a deprimir Que me iba A angustiar Y epa Epa Oiga Una cosa interna Como una cosa Que empecé a pensar Y yo Esto puede ser Mejor De lo que yo Pensaba Viste ¿Qué es? Un rayo De optimismo Quizás No sé No, bueno Le estás viendo El lado bueno A las cosas Pero claro Empecé A mirar las cosas Miraba como Como el horizonte Como vos sabés Que había como un túnel Viste Cuando te hablan del túnel De la luz Al final del túnel Vos sabés que yo empecé A ver la luz Al final del túnel Y empecé a hacer La cantidad de cosas Que yo podría hacer Ahora Que estoy separado Que antes Yo no podía hacer La cantidad Como Viste Porque uno ¿Para qué se casa? Viste ¿Para qué uno Viste Se engancha Con una mina? ¿Por qué? Viste Empecé a pensar ¿Qué cantidad? ¿Sabes las cosas Que se puede hacer Ahora que estás separado? Yo empecé a pensar Digo Viste Llego a cualquier hora A mi casa ¿Quién me va a retar? ¿Quién me va a decir algo? O O te enganchás Una mina en la calle Y dije Eh ¿Cuántas veces Viste que te gustaba Acabar a mí Y por cagón Porque estaba casado O no O si te comías una trampa Te la llevabas un telo Me la llevo a mi casa Señor Ahora abro la puerta Y digo Hola Y no me contesta nadie Y le digo ¡Pasá! Señor ¿Me entendés? Mirar televisión Hasta tarde Tirado en la cama Que no hay horario Que la televisión Te habla Y vos le contestás Hasta la hora Que querés Dios mío Eso me dejaba A mi Patricia ¿Sabes? A mí no A mí no A mi ex No 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 Nunca Nunca No me dejaba Mirar la televisión Ahora es lo que Yo te quiero decir Pedro La cosa Andaba Mal Y andaban Viste Andaban Mal Había Una Una cierta distancia Un cierto desgaste Porque Porque es eso que te estoy contando yo Chiquito Viste ¿Para qué uno Se casa con una mina? ¿Por qué te enganchas Con una mina? Porque te enamoras En un 5% de los casos Te lo puedo creer En un 7% de los casos Hasta un 10 Te lo puedo creer En lo demás En el 90% Restante No es por eso No es que te enamoras Mirá que si te vas a enamorar ¿Sabes por qué es eso? Por cagazo Por miedo Que te casas Por miedo a la vejez ¿Entendés? Porque tenés miedo Por las religiones Por los mandatos Porque te llenan la cabeza De que lo tenés que hacer Porque ¿Qué me vas a decir vos? A ver Usemos el sentido común Vos me vas a decir Que siendo el mundo Tan grande como es Con tanta gente Que habita el mundo Justo vos En la escuela O en la oficina O a la vuelta De tu casa Vas a encontrar Esa persona Que podría estar Desperdigada En cualquier lugar Del mundo Justo es tu compañera De banco ¿Vos me vas a decir Que la mujer ideal La mujer perfecta Todo el mundo Nos vamos a encontrar Todas mujeres perfectas ¿Será? Sí ¿Sabés cuál es la definitiva Verdad chiquito? Es que somos todos Unos cagones Los varones Y las mujeres también Por eso nos terminamos Casando ¿Entendés? Porque Porque tenemos miedo ¿Entendés? Porque tenemos miedo A quedarnos solos A que nos agarre la vejez Escúchame Yo te hago una pregunta Si Si la vida no fuera tan corta Digamos Si nosotros no supiéramos Que fuese tan corta la vida ¿Vos te crees que alguien Se casaría? No señor No se casa nadie Porque vos sabés Que tenés todo el tiempo El mundo para andar picoteando De un lado para el otro Que picoteo acá Que picoteo allá ¿Sabés por qué te casás? Por los mandatos Por el miedo Te estás casando Para no quedarte solo de viejo Para saber que vas a tener Al lado que eres una enfermera Págate una enfermera No te casé ¿Para qué te vas a casar? ¿Para qué te vas a quedar Toda la vida? ¿Entendés? Al lado de alguien por miedo A la vejez O a lo que fuera Por el amor de Dios Eh, perdóname Eh, Pedro Mirá La soledad Tampoco es fácil No te vayas a creer Que Hay que enfrentar A la soledad En muchos momentos En los que uno Está solo ¿Vos sabés la cantidad De veces que yo por ahí Me vengo acá al Cairo No encuentro un amigo Para ir a morfón a la noche? Se acabó señor Ve Este es uno de los grandes cambios Que yo le agradezco A esto que pasó Se acabó Porque ahora usted tiene suave ¿Sabés la cantidad de noches Que yo me perdí De comer con vos Porque estaba casado? Ahora lo descubro Este fue La gran luz que yo veo Las noches que yo me perdí De poder ir a comer con vos A tomar un plato de sopa Ahora estamos los dos juntos señor Ahora sabe quiénes somos ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted? Espere un poquito Sí Lo voy a bautizar Me permite esta nueva etapa Que hagamos un rebautismo Los dos Como si fuese un nacimiento Permítame Lo bautizo Venga acá Rolo Puente Me bautizo Santiago Bal El dúo ¿Se acuerdan cuando salían Con la Luisa Albinoli Y con la Noemí Alan Que decían Y nos vamos a Mar del Plata Nos vamos Y casaban en el auto Y se iban fin a Mar del Plata Que paraban a comer Media luna en el atalaya No me haga pedalear En los umbrales Del optimismo No me lance Como un cohete Señor No, no, no Yo me instalo En un departamento Ahora precioso Voy a alquilar un departamento Voy a poner modulares Voy a poner Usted no va alquilar ¿Sabes que me quiero comprar? La burbuja esa Que adentro hace Blumba, blumba Me escucha Señor Usted no va alquilar Me va a comprar Ninguna burbuja Y la casa Y la burbuja La casa Y las burbujas La pongo yo ¿Eh? Usted se Ahora no molestá Chiquito No te quiero joder No, no, no ¿Qué molestá? Están haciendo la dupla La dupla Que va a revolucionar La historia sentimental moderna ¿Eh? Usted ¿Eh? Rolo Puente Santiago Bal Se viene acá Tengo tres cuartos vacíos Se le elige el que quiere Tengo burbuja Y si no Usted se acuesta a dormir Y yo le tiro burbuja Con Santiago Bal Y Rolo Puente Es hermoso Lo que nos está pasando Yo veo ¿Puedo ir al baño? Un segundo Vaya 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 Que acá está su Superman Tengo tres cuartos vacíos Tengo tres cuartos vacíos Lleito Tengo tres cuartos vacíos Tengo tres cuartos vacíos ¡Gracias! Pensare Che poco tempo prima Parlando con qualcuno Mi ero messo a dire Che oramai Non sarei più tornato A credere all'amore A illudermi e sognare Ed ecco che poi Ho capito che ti amo E già era troppo tardi Per tornare Per un po' ho cercato in me L'indifferenza poi Mi son lasciato andare nell'amore Per un po' ho cercato in me